Qué extraño se siente iniciar un video sin la intro habitual, pero es que agregar esa intro para un juego que no corresponde creo que sería muy extraño, que sí, que hace falta. Puede que se convierta tal vez en la intro oficial del canal, un poco extraño utilizar esa intro para todos los juegos aunque no sean el downhill, pero está bien. Vamos entonces a hacer un par de carreras en este juego para comentar algunas cosas al respecto sobre este juego y qué tengo en mente, así que bueno, ya verán, sí, comentaré muchos detalles que están viendo en pantalla. Y bueno, lo primero es por qué el título, por qué así tan extraño, es decir, el inicio o el fin. Bien, simplemente quiero poner a prueba qué tal van a recibir las personas este gameplay porque a la vez estoy siguiendo las sugerencias que me han hecho, es decir, esto, bueno, yo este juego ni siquiera lo conocía, si les soy muy sincero. Hasta hace poco lo intenté simplemente hacer que funcionara en PC y tuve algunos problemas. Al final, bueno, logré hacerlo funcionar con emulador de Gamecube, por eso decía, hay algunos detalles que sí, que vale aclarar. Pero, bueno, en fin, que funciona bien con el emulador de Gamecube porque el de PlayStation 2 tenía algunos bugs rarísimos y por esto pues me vi obligado a, como digo, por seguir sugerencias, por tomarlos en cuenta. Entonces, vamos a ver qué tal, o sea, que sí, que van a haber algunas personas de estas que han hecho las sugerencias, que van a apoyar el video, que van a apoyar este juego. Pero hay que ver qué pasa con el resto del público que son muy downhileros. Entonces, porque estas son unas cosas que tal vez no diría miedo, pero sí que estaba un poco cauteloso de publicar otros contenidos porque... A ver, a ver, el público es como que solo downhill y si publicas otra cosa pues no te apoyamos o conmigo no cuentes. Entonces, estas cosas es como que, bueno, yo prefiero no arriesgar tanto, pero en este caso, que me lo han sugerido en algunas ocasiones y, bueno, se ha insistido bastante por este gameplay. Digo, bueno, vamos a... porque lo relacionaban con el downhill, es decir, que sí, que son... que son motos, pero... Y que me gustan las motos, pero que lo principal son los truquillos y tal vez un poco la temática surrealista. O sea, está bien, son los trucos, pero estos circuitos con estos saltos exageradísimos, pero yo no sé si está en contra. A ver, creo que aquí no va a salir, sí. Creo que se me va a acabar el... la posibilidad de hacer el truco especial por haber tenido ese pequeño atraso. Es que ni va a llegar aquí, o sea, no sé qué va a hacer, pero... No sé si lo hace. Vamos a pasar... vamos a aprovechar este impulso para... Pues hacer las trazadas por la parte interior, que son unos vivos porque han hecho el lodo en la parte interna. Y es otra cosa que es un poco estresante, que el... como que la moto pide de mucha tracción... Por ir en el barro y... Ya ven, ya ven que no estoy mintiendo, que yo cero experiencia con este juego, que... Que bueno, parte de la idea es que si... Si lo reciben bastante bien, que por supuesto que me voy a dar cuenta... Si le van a dar buen apoyo a este juego, pues... Entonces, obviamente que voy a publicar más videos y en ese caso publicaría ya una... Una, por así decir, la trayectoria o la carrera. Es decir, desbloqueando ya otros niveles, otras pistas, más motos que... Pues eso sí que es necesario, porque esto... Si no es con impulso, es muy difícil hacer la secuencia de rampas y este es el problema aquí. Por el resto está bastante bien. Gracias al emulador que hace algunos arreglillos en las gráficas y por esto es más cómodo jugar. Entonces... A mí me agrada. O sea, al principio estaba un poco frustrado de no poder... De que en el emulador de Playstation 2 no salieran bien las cosas. Pero ya ahora... Creo que sí se puede hacer algo. Así que solo dependerá del público y qué tal reciba el juego, qué tal lo apoye y así. Entonces... Es lo único que tengo en mente, es lo único que puedo decir. Yo seré así como... Como un turista. Vamos a... Entonces a cambiar de nivel. Vamos a seleccionar... Estaba en Rookie. Y... Bueno, vamos a seleccionar a Brian. Otro corredor para el otro nivel. Como ven las bicis... Bicis... Las motos, pues... Solo una tenemos desbloqueada en cada personaje. Entonces... Eso deja ver que sí, que no tengo absolutamente nada avanzado en este juego. Que yo... Sí, compartiría las sensaciones que sintieron algunos. Es decir, esto no formó parte de mi infancia. No puedo decir... A ver, que muchos sentirán nostalgia. Los que vean esto, por supuesto. Pero yo no, porque esto no formó parte de mi infancia. Así que sería un poco... Mentiroso si digo eso. Que sí, que... Que nostalgia, que extraño el juego, ¿no? Pero no quiere decir que es que tampoco sea malo porque hasta ahora lo esté jugando. Como digo, yo simplemente sería algo así como un... Un turista. Voy a experimentar lo que las personas sintieron al momento en que estrenaron este juego en su tiempo. Entonces, como que... Va a estar interesante compartir esas sensaciones de avanzar el juego. Desbloquear las cosas. Ya ven, que... Bueno, no me deja mentir la manera en la que juego. Que es lamentable, sí. Porque... Simplemente estamos en rookie y aún así... Está bien que estoy ganando, pero en rookie. Y con dificultades. No lo tengo tan fácil como en otros juegos. Así que por ese lado creo que estaría interesante. Aquí, a ver... Bueno, yo creí que... Esta textura era sólida. Obviamente que tendría que aprender a gestionar el... Este... No sé cómo llamarlo. Sin nitro o impulso. No sé cómo lo llamaban ustedes cuando jugaban. O el turbo. Yo creo que ya es término de cada jugador, pero... Todo esto, aprender a gestionar. Saber en qué rampas hacer los trucos más... Que duren más tiempo al momento de ejecutar. De ejecutar, por ejemplo, acá. Bueno, esto ya no va a salir. Ya me conozco a algunos. He estado practicando. Como para... ¿Para dónde me lleva este? Como para conocer, tener las primeras sensaciones del juego y saber... Bueno, hablar un poco de... De eso nada más, pero... Pero me falta mucho más que aprender. El truco ha salido ahí justo, justo. Creo que esto es un atajo. Bien. Bueno, es que esa es otra cosa. Tal vez con una moto ya mejorada... Tomemos más altura y así podamos hacer al menos un combo. Porque aquí ya es complicado hacer solo un truco. Entonces, sí, está interesante ver, pero... Bueno. Ya saben, el público manda. Ustedes tienen la última palabra aquí, así que... Vamos a ver qué tal sale todo. No hay problema. No hay problema. Creí que iba a pasar por encima, pero no. Voy a concentrarme un poco más en esta parte final porque solo queda una vuelta por delante, así que... Y esto es... Bueno. Bueno, obviamente que para la... Para la carrera, o sea, el modo trayectoria debería de iniciar o dejarlo en rookie. Porque es que tampoco ya el amateur... El nivel de amateur es como que es demasiado fácil, más bien. Y creo que ya hasta ese punto no haría falta. Jugué en pro... Y me asusté un poco de lo difícil que puede ser, pero tal vez es como digo, por la falta de práctica. Creo que ya al tiempo podría incluso intentar jugar en freak. Pero tal vez freak sea para ya cuando se tengan mejores motos. Que pueda estar al nivel, aunque tal vez... Si seleccioné la dificultad de freak. Y si selecciono una moto, la mejor que exista. Probablemente pase algo muy similar al downhill. Es decir, que depende de lo que yo seleccione. La IA va a seleccionar lo mismo y entonces me va a dar una paliza. Podría ser, no sé. Es increíble como se pierde tracción fácilmente aquí. Por nada. O sea... Es decir, si se sale un poco de la pista... Ya se está en problemas para mantener la velocidad. A ver, vamos a intentar hacer algo distinto para ver si podemos hacer el truco especial. Aquí vamos a guardar un poco de impulso para intentar hacer el arco. Ok. Creo que ahora sí. Vamos a intentar hacer acá el truco especial. Pues sí. Gran salto aquí. A ver si podemos extender un poco más el... Creo que con esto vamos... A ver, a ver. Creo que aquí podemos hacer otro poco más. Bien. Ahí mantenemos el impulso. No creo que lleguemos para este, no. No está bien. Una buena secuencia en esa parte final. Con buen... Uh. Como pasé ahí. Creo que debo de... Aumentar la destreza de poder lucirme un poco con las acrobacias y hablar a la vez. Uh. Esa combinación ahí, por así decir, el super estilo. Algunos truquillos aquí que toman demoran algún tiempo, pero vamos allá a cruzar la línea de meta. En primer lugar, me gustó la secuencia. Al momento de hacer la... La acrobacia especial cuesta, porque creo que no en todos los circuitos eso es posible. Eso creo que va más dependiendo del... No sé. Tal vez... Sí, obviamente del circuito y de qué tantas... Qué tantas rampas así seguidas existan. Pero bueno, aquí lo dejo entonces. Ya he subido el primer gameplay de Freak Style. Que sí, que no soy un pro. Ya lo tienen todo claro, sí. De eso se trataba este video. Simplemente aclarar... Sobre el juego. Bueno, lo que tenía en mente. Lo que... Bueno, lo que espero del apoyo. Y ahí pues... Eso va a decidir si continuar o se cancela todo. Y lo dejamos aquí. Pero bueno, sin más me despido. Y nos vemos en el siguiente video, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.